Quemses es el consumo de determinadas drogas recreativas para mantener relaciones sexuales. Son drogas que excitan sexualmente y que permiten también tener relaciones sexuales durante muchas horas. Estar cansado, no comer, perder peso, luego en tres semanas estar siempre deprimido. Con algunas drogas casi el 100% se mantiene relaciones sexuales sin condón, por ejemplo con mecedrona o con tina, con metanfetamina, esas drogas o con GHB o con polidrogas, o sea con consumo combinado de varias drogas. Esta misma mañana veíamos un chico que se ha infectado de hepatitis C, que tenía otra proctitis hoy, dos o tres episodios de sífilis, una depresión muy tremenda, un intento autolítico. Bueno, hay personas a las que les está resultando difícil salir de este tipo de dependencias, tienen adicción a la droga y también tenemos personas que ya en las sesiones, en estas sesiones de sexo y drogas se han infectado de VIH. Es cierto que al principio les cuesta mucho encauzarse a las actividades que hacemos, van con muchos miedos, van siempre derivados previamente por el psicólogo o la psiquiatra que hace una valoración de las necesidades que tiene ese usuario y si lo ve capaz y animado para incluirse en las actividades que hacemos en el grupo de 12. Actividades deportivas donde pueden soltar adrenalina, liberar estrés, liberar endorfinas y luego actividades culturales, paseos o talleres específicos.